Por el mundo, el debut de Marla y con Susana, le hago el comentario breve. No, no, no me gustó. ¿A dónde fueron? Muy noventas, fueron a Miami, la casa de Gianni Versace. Ya la vimos doscientas veces, chico, todo lindo, la habitación. Sí, ya sabemos. Sí, en la serie. Después fueron al geológico, no sé, me dio noventas, me dio como un déjà vu. A mí me parece que no sumó nada, pero bueno, 13.3, fabuloso, y la química entre ellos funciona perfecto. Pero el programa quedó un poco... Viejo. Sí, gracias.